¡Aleluya, aleluya! ¡Y el cinturón ya lo verá! ¡Y el cinturón ya lo verá! ¡Y el cinturón ya lo verá! ¡Por tanto que hace por nosotros! ¡Por tanto que nos cuida! ¡Y el cinturón ya lo verá! ¡Por tanto que no es un cinturón ya lo verá! ¡Y el cinturón ya lo verá! ¡Y el cinturón ya lo verá! ¡Si te quito, buenas tardes! ¡Nos conmigo, no olvides dilencio! Por favor, muchas dos cinturón ya lo severo Te piden protección bajo tu mar. Amén, Amén.